Trae ese tóxico que está en el cuerpo. Estos son los familiares de los pacientes que permanecen ingresados en el Hospital Francisco Moscoso Puello tras el consumo de alcohol clandestino. Se quejan de que debido a las medidas de prevención por el coronavirus, no pueden atender a sus parientes. Deben permanecer fuera del centro asistencial. Jodernos a ese paciente porque tú el que esté bueno, sáquenlo de ahí. Y el que esté bueno, que no tenga virus, dénle de alta, porque entonces es bueno. La señora Yoeli Bautista ha tenido que esperar por siete días en este muro frente al Moscoso Puello a que evolucione la situación de salud de su esposo, intoxicado por Claren. Y yo le pido a la juventud, a la gente mayor, a todos que dejen de comprar ese rombo y en lo colmado que lo venden, que lo dejen de vender porque está matando demasiada gente. Los nuevos fallecidos por el consumo de Clarence son Domingo Vizcaíno, de 56 años, y Pipilo Corporán, de 67. Mientras en el Moscoso Puello sigue aumentando la frecuencia de las emergencias con la llegada de ambulancias que transportan a personas con casos notificados al 911. Si lo dice Aquino, RNN.